Ya se llenó El bacará, el bacará Y sale la negra rosa con su tancha preta Y muy tirado de blanco la sigue tanislado Y se forma la rumba con un gran furor Y se forma la fiesta mamá de corazón El bacará, el bacará Bomba, carabomba, carabomba Ya, suena, suena mi bomba Bomba, carabomba, carabomba Oye bien lo que digo cuando la mujer te dice Papito te adoro tanto, ponle mosca mulato Te puede estar engañando Bomba, carabomba, carabomba Suename, que suena, que suena bomba Bomba, carabomba, carabomba Los niches de machuelito Te tocan bien sabrosito No se que van a traje Los niches de balerino Bomba, carabomba, carabomba Suename, que suena, que suena bomba Bomba, carabomba, carabomba Si es que la mujer te dice Papito te adoro tanto Se me fue la letra Y ahora estoy fakeando Bomba, carabomba, carabomba Bomba, que bomba, que venga bomba Bomba, carabomba, carabomba Vamos a ver como sale la cosa Bomba, carabomba, carabomba Vamos a llamar a Chef Feliciano Bomba, carabomba, carabomba Llama de Santa Rosa Bomba, carabomba, carabomba Bomba, bomba, pero que bomba Bomba, carabomba, carabomba Bomba, carabomba, carabomba Bomba, carabomba, carabomba, caromba Bomba cará, bomba cará, bomba cará Bomba cará, bomba cará Que riqueta, agarra tu bombón Bomba cará, llévate la Maire riconcito, bomba cará Ponte a brillar, bomba cará Brillando, mírale, villa Bomba cará, se goza más Bomba cará, yo me crié Bomba cará, yo me crié, fue mayor Bomba cará, hablando inglés Bomba cará, yo me sé de frente Bomba cará, y desde Nueva York Yo saluda, bomba cará Jimmy Zabate, bomba cará Jimmy Zabate, Jimmy Zabate Bomba cará, José, José, Mangua Bomba cará, caballero, la cosa Bomba cará, esta le van las Bomba cará, romco me siento Bomba cará Bomba cará, baila mi rumba Bomba cará, baila mi rumba La cosa está más de un pie Bomba cará, baila mi rumba Digo que la compra no como ayer Bomba cará, baila mi rumba This is not a tango, this is not a conga Bomba cará, baila mi rumba Como lo dijo Ismael Bomba cará, baila mi rumba La rumba está más de un pie Bomba cará, baila mi rumba Yo me voy a tomar café Bomba cará, baila mi rumba Baila!